Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo una autocaravana francesa de la marca Itineo, el modelo concretamente es el SB740, la distribución son camas en literas en la parte trasera, baño separado de la ducha, una cocina y un salón enorme. Esta autocaravana tiene un largo de 7,43, un alto de 2,94 y un ancho de 2,68, motor Fiat de 140 caballos, llantas de aleación de 16 pulgadas, 120 litros de aguas limpias y aguas grises, pomo y volante forrados en cuero, el volante tiene control de radio, aros del velocímetro cromados, radio Kenwood doble DIN y la calefacción y calentador de agua Truma Combi 4. Justo a la derecha tenemos la puerta de la entrada, la puerta ya tiene una ventana, la ventana tiene su propio oscurecedor, doble cierre, cierre centralizado, el escalón está rebajado pero además tenemos un escalón manual en la parte inferior, mosquiter en la puerta y luz de cortesía. Como ya comenté al principio del vídeo, en la parte de atrás tenemos literas, entonces aquí al abrir el garaje nos encontramos una de ellas. El garaje soporta 150 kilos de carga, tiene toma de enchufe y luz de cortesía. Y aquí adelante tenemos el portón del gas con hueco para dos bombonas de las grandes. Esta autocaravana es de 5 plazas y como veis el salón es enorme, entramos 2, 4, 6, 8 personas sentadas. Además la mesa también se mueve para hacer más cómodo el acceso para todo el mundo. En la parte superior tenemos armarios, también luces LED y justo aquí arriba tenemos la cama que os enseñaré luego para dos personas. Ahora mismo nos encontramos en la cocina. Como veis tenemos dos fuegos bastante amplios que es lo ideal y lo más cómodo. También el fregadero es muy cómodo. Justo atrás tenemos la protección para la pared de la autocaravana para no dañarla. Encimera, bastante espacio, eso es súper importante. Aquí arriba tenemos balditas y armarios en la parte superior. Además aquí tenemos para dejar las especias el papel de cocina y armarios o cajones muy grandes en la parte de abajo. A la derecha de la cocina está la nevera trivalente, que significa que la podemos conectar a gas, a 220 y a batería. Tiene 149 litros de capacidad y en la parte superior, que es independiente, tenemos el congelador con 25 litros de capacidad. Después de ver el salón y la cocina toca ver el baño y la ducha. A mi izquierda tenemos la ducha con un colgador en la parte superior para dejar la toalla, por ejemplo. Un montón de detalles en negro que hacen una ducha súper bonita. La luz LED azul, que también es un detalle súper 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 chulo. Y mampara. A la derecha tenemos el baño con armarios, espejo y un lavabo muy cómodo. En la parte de atrás tenemos las literas. Como dije, esta autogármina es de 5 plazas, entonces esta mesa de aquí, que sepáis que también se hace una cama individual. A los lados tenemos armarios súper grandes y muy cómodos para poder dejar la ropa. Y en la parte superior también tenemos de las que se abren así. Importante, tenemos tomas USB y luces LED. Aquí justo encima de la cabina tenemos la cama de la integral. Es una cama de matrimonio. Tiene también protección para la noche, como todas las camas que son altas. Su propia claraboya y su propia luz de cortesía. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta autocaravana. Tengo que comentar que Itineo es una marca que piensa mucho en el tema familiar, entonces busca distribuciones ideales para las familias. Os voy a dejar aquí la página web donde podéis ver nuestros vehículos nuevos de ocasión y de alquiler. Nuestro teléfono para que nos contactéis vía llamada o vía WhatsApp. Os van a salir más vídeos en la pantalla. Espero que os haya gustado mucho. Un beso y nos vemos en la próxima.